Ahí hay una Iwana, por qué, por qué? Creo que ahí hay alguien ahí Stark Totem, se está revelando Ahí está Ah, pero gato, ah! El gato ahí también Ah, estaba jugando Smite y es Heroes of the Storm Pero desde el punto de vista de como PvP de Warcraft Es tercera persona, sí Sí Este de Chaps le tiene que dar ¿Dónde es Smite? Smite es como jugar Es de dioses Exactamente Puedes coger algunos dioses mayas De Kevin Smite también Kevin Smite, sí Sí, sí Y sale Tecachoteputkoracle Ese sale también El Chipotle, ¿no? El Chipotle, sale Chipotle, el dios del Chipotle El Chipotle es chillón El Chipotle es chillón El Chapulín colorado, otro dios maya Han visto en YouTube el de... ¿Cómo se llama? Civil War a la mexicana, creo que se llama Sale el chavo del 8 Así puro... Puro... Puro loser Pero... Bueno, tenía los poderes del hombre hormiga, ¿no? Pero solo para hormiga, no para hombre jiguete El Chapulín Pues Chapulín después el pequeño Chiquitolina Creo que sale Calimán también, ¿no? No me acuerdo La chicharra palizadora, esa mierda Sí Y el Chipotle chillón Te daba uno de esos y ya, ¿eh? Contra el de Thor Este sí se da Este es el de Chiquitolina Uy, ¿qué? ¿Qué soy? ¡Hola! Bueno, no voy a ver cómo usar este... Este no lo he gustado nunca Learning Learning Salamis No, sí teníamos los poderes del Chapulín, ¿eh? Solo porque era de buen corazón Si no, sí andaba asesinando las personas izquierda y derecha El Chapulín Sí, güey, así de chiquito tenía su... Martillo ese que... Desmadra todo El Chipotle chillón El Chipotle chillón La chicharra esa que yo no me acuerdo ¿Por qué tan temprano vos? Nunca usé Tracer en el aviso Wow, 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 wow Ey, ¿dónde está nuestro healer? Garland se está echando una siesta El healer es pico, man Va a curarse Cuidado, cuidado El es Tarkus con valor, Tarkus Wow, wow, wow Mamas, Tarkus es el Emanore Ah, chispa, ese es los zombies, ok ¡Ey, perdón! AAAAA, ¡Tarkus! Wey Calmate ¿Qué tienes? AAAAAA ¡A沒有! Se fue a un brain squirrel ahí ¡Dutch! Totalmente Exactamente Exactamente ¿Dónde está mi equipo? Ayueueueue... Hazme... Aguess, aguess Te amonto nena A rage Fias burro Nunca le vion venir Como tragamalest Se lo pides Ah si Aguas, aguas Aaaaah No, es que esa morra cura, si cura poquito la verdad Si Pero hay un nivel donde ya empieza a curar bien Pero creo que es en el 3 Como el 16 Si, como en el 3 de vuelta Si cura poquito la verdad Madre, creo que con lo que ayuda es con la D wey Que hace que se les aumente el daño a todos Quiere la D Es con su buena D Es con su buena D La buena D, si, exactamente Oye Mary, yo te recomiendo que no le metas mucho al A los zombies, mas bien este Arañas y ranas, arañas y renas Arañas y renas Hay un talento en 7 Que hace que tus ranas te salgan Con menos mana wey Cuesta menos mana wey Siempre va a ser buena Siempre va a ser buena Espérame un segundito Pausa, pausa, tengo que leer los talentos Si Y se puede poner pausa en este modo De hecho Erescivos andan wey Wey es que esa gara wey empuja mucho el carril Es muy molesta Que viene Pero todos son así bro Que son los zombies, que no es el problema que se me olvida Que es Te digo que poquitos zombies, mas ranas y arañas Ranas y arañas Shalamanove Exactamente, no se andan pasando el Shalamanove amigos Shalamanove Esa enfermedad llamada Shalamanove Shalamanove Como el herpes Exactamente, exactamente Ah, no mori Vamos amigos, nosotros podemos Es culpa del Oric Culpa del Oric Si, demasiada vergona El robot que le dio Hola Es el Oric El que nos está molestando Opa Opa Hijo de eso Ay, yo lo sabía Con razón Le atiendo un buen a las manitas wey Es el Oric Ahí va Las manitas Aaaaah Eso amigos, no se dejen No se dejen Mira Mari Donde pone los circulos esos death mask Si tu le das justo de la mitad con tus arañitas wey los rompes wey No es cierto, esta no entiendo Fueron mentiras Fueron mentiras Fueron mentiras Si No le hagas caso For reals For reals bro For reals bro Fueron mentiras Ay, pinche le Oric Si, ya se me hacía raro que le atinaran tanto a las manitas Te robo el Oric Es un Sniper Le Oric, déjame paz No Mira Uh, te va a costar más que eso ¡Uy, wey! ¡Las llevas, las llevas! ¡Fuera! ¡Déjalo en par! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ve, te lo dije, Chappell! ¡Pero insistes! La venganza te consumió... ...como a Blackpanzos. O sea, que estorban en sus zombies, hijo de pistola. Cuando piensan que al fin va a ganar a alguien, más el estorbo quedan así. Los puedes bajar cuando se presionan de nuevo a la W, se salen... ¡Aaaaaaah! ¡Está igual! ¡No fue! ¡No, wey! ¡Felmanore! Ojalá que haya dicho eso, no está en mi equipo. ¡Felmanore! Este es fair play, for the good of the game. Sí, exactamente, exactamente. ¡Fuera! ¡Oh! 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 Vale la pena. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay, no cures, Chappell! Chappell es una trampa, eh. Es una trampa, wey. Es trampa que el cure es tanto y tenga regeneración de mana. Toma, enseña pierna para deslombrarlo ahí. Para que queden... ¿Quién es? Los otros. Los malos. Ah, ellos son los malos ahí. Sí. Sabia. ¡Eso! ¡El poder de la rana! ¡Muerto! Tú. ¡Uy! Estuviste a nada de a tirarle. Bueno, suenas, suenas, amigos. ¡Dale, Darko, cuidado! ¡Buena! ¡Buena, tico! ¡Oh, fuck! ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelos a todos! ¡Míralo, que Dios está jugando bien! ¡Ey! Chappell malo, chappell malo. ¡No! Chappell malo, chappell malo. ¡Ah! Me muero. Jajajaja Jajajaja ¿A dónde vas, Chapel? No te vayas Jajajaja Se va a poner bueno Vayas Estuvo bien Vengamos tu muerte, Garland Si eso te hace sentir mejor Si, eso me hace sentir mejor, gracias ¿Un poco mejor? Un poco mejor Un poco mejor Oh Eh, Wazawa, el ultimate Eso... Eh El ultimate del pájaro Fenix en las puertas Ahí voy por Tarkus Orale Exactamente, presionen, amigos Putense que hayan que andar con gran cuidado con este cabrón Pero sí, wey Ah, sí Uy, wey, aguas, aguas, Garland Jajajaja O sea, escoger talento Jajajajaja A ver, hay que leer los talentos Y... ¿A dónde va, Chapel? Ah, ey, eso fue trampa Tú te debes agarrar el ultimate que no es de curación ¿Cómo nos fue? Bien Sí ¿Cómo nos dirías? ¿Un éxito? Un éxito rotundo Un éxito rotundamente rotundo Ahí va No se dejen sorprender por los villanos Vámonos, vámonos Déjalo Eso, buena Buena Muy bien, amigo Tico Cuidado Cuidado, se me acuerdan, no más llegue el refuerzo Seguro Es que había más, entonces Exactamente Tenía que preservar Nuestra integridad Fue de cobertura Ay, wey, no la tiene Tocos de fire Aguas, eso es ultimate Wey, no puede esperar a que me toque el JN Órale Órale Tengo fuego, tengo fuego Sí, en este, en este Oye, hay uno ¿Ah? Hay uno que cuando da esa flama Se repitan todos Eso tienes que agarrar Sí Pero es nivel 20, amigo Nivel 20, relax Te falta un poco Agarra el que se repite como un café a la media Oye, buena Fuera Ah, me atacan Vas, vas, vas Eso Matamos a Utero Al útero Al útero Al útero Ay, peón Ay, casi me matan con un golpe No, hay que echarlo Hay que echarlo Hay que echarlo Hay que echarlo Oye, oye, oye Fuera Esto es mi globo Ahí va a regresar aquí No No sé cómo se emparejo con tracer No la entiendo Buena Buena Órale Ah, ahí está el Chalamanore Está el Manore Traigámonos unas torres amigos, la de arriba Ya oyeron la de abajo Al que quiera Giant Killer, muy bien, ahora sí ya, va a morir Leoric Pony Rage Es que ganó un poco de... Los tumultos de la Zagara ya no servirán en nada Ahí está, Tracer Tracer Va a aparecer aquí Hola Buenísimo Ey, ¿por qué te llevas eso? Ey No manches, se nos está yendo Tiene demasiada movilidad Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre con eso Vieja Ah, me atraparon Máximos Máximo... Máximo... Décimo Meridio No es que no es que no es que no se le hagan Ah, exactamente Lo mismo de siempre Vida 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 El podre tío Ah, está solo, está solo, está solo el Leoric Órale, Leoric Órale, Maximus, órale Cuidado, tico Órale Ah, pero tico, si curas a alguien más te curas a ti también, eh Tu heal es doble La ventaja del tuyo Ahí está, ahí está Buena, buena Díjame en paz, fuera Uy, creí que, ay güey, apenas iré el pasecito Voy a ir por la regeneración, ¿alguien quiere regeneración? Sí, vamos Yo quiero un poco de mana, exactamente Sí, abajo, hombre Aguas, eh Quieren que vaya para arriba, donde no se lo esperan nunca Exactamente No tengo un mana Ola Tengo para un ataque Tengo para una regeneración Cuidado, cuidado Órale 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 Ah Me matan Perdón Wow, 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 wow Eso por ahí viví Buena Wow, wow Menos uno Eso Ey, buena Buena, güey Muy bien Hyperion Ya Buena Exactamente, brother Ya Buena Exactamente, brother Hola Buenas Primero Primero los otros Vete con nosotros Omer, mejor Omer 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 Mejor acércate a nosotros A tus amigos Que aquí tienen la televisión a todo volumen y no escucho nada Para, para, para Ah, buenas Buenas Toons, brother Láxima que nos va Ahí va Los voy a echar a todos estos No los echo solo porque están viendo Indiana Jones Ah, y eso es bueno para su desarrollo Exactamente, bueno pues Wow Más, ya vieron la parte que da miedo, así que Ah, la de... se les derrite la cara? Sí, cabrón Ah, casi te dispara de... 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 de tu masco De tu masco Hay una cosa que se llama la guacamaya, no sé si lo has probado ¿La qué? Guacamayas Sí, hay niños oyendo ¿Se refiere a los pericos gigantescos? ¿Se refiere a los pericos gigantescos? Es como el atacampisco O a la... Es como una... Es como una... Es como una torta Pero en el centro le ponen... Le quitan la... Le ponen la... Y le ponen... Eh... ¿Cómo se llama? Chicharrón Chicharrón Ah, ok, ok, ok Y le ponen un ton de salsa Si atisca la cara se te derrite igual que al final de Indiana Jones Es... Es... Basado en hechos reales やって kill Quitaquitaquita G Lebens Wow, wow 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 Wow... Wuow No mataron No mataron Bueno... Guerrero por guerreron Así que es Telf... Tarkus, cuidado Tarkus Oigan, vamos por las de acá arriba, ¿no? Mira Espérame, espérame, que bueno Lo tienes, lo tienes, lo tienes Dale Ay, madre hoy, wey Ya vamos a tomarlo, Ubal Perdona, brother Te mató el útero, exactamente Medio vida No Run Oh, fuck, 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 fuck Me voy por allá, me voy por allá Tengo que ir, amigo No, con la dirección De la nave Oigan, es que vamos Los dos, todos parecidos volados Que fue muy descorteso Órale Órale, chapelle, órale, chapelle ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Órale Tú tampoco, Kotark, cállate aquí un rato Tú No No Lo que van a hacer es que no verac lo van a hacer especialmente bueno en contra de los spells De los mágicos, sí Porque lo van a hacer mejor para irse para atrás y atacarlos a todos y matarlos Oh, mira No No, ven, Tracer, vamos a guardar los balazos Hola, Tarcus Ay, Tracer Tracer, no me disparen, no seas gacho Tracer, Tracer Ven para acá Ven para acá Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar No, depende Vamos a sacar Vamos a sacar Es malo Vale Ah, malo ¿Qué estás haciendo Roboleorex? ¿Roboleorex? ¿Por qué la fe en la causa hace un rato, Roboleorex? Wey, creo que es así. Bueno, es una super destrucción, wey. Yo también pensé eso. ¡Eh, Placer! ¡Oh, ya moríe! Wey, esa es donde traes a veces les escapó todos. Al principio pensé que nos iban a ganar, pero después... Yo también, eh. No, que nos iban a ganar, que nos iban a ganar como en 5 minutos. Después aprendí que los zombies... Se podían bajar. Se podían quitar los zombies y esto le dio vuelta al partido por completo. Sí.